Pero bueno, ¿para cuándo anoto en la agenda la próxima cita contigo? No lo sé. Porque así como tú no andarías con un pobre, yo no andaría con una interesada. Solo uno de cada diez éxitos musicales ha sido creado por una mujer. Juntas somos el cambio. Ivo el labial ultra, ocho en uno presenta... Dale volumen, dale volumen. Quiero oír tu voz en todas partes. Dale volumen, fuerte más allá del horizonte. Dale volumen, aunque el cielo sea gris. Muestra el color que hay en ti, que hay en ti. Dale volumen. Ayer te vi, brillabas como nunca antes. Desean tus labios, soy fuego, hielo, fuerza y calma. Sigue la voz de tu interior y no me desatar. Contraste tú y yo, nada nos detendrá. Quiero oír tu voz en todas partes. Dale volumen. Esta es la historia de Revy, la línea capilar desarrollada junto a las usuarias más exigentes. Durante meses, ellas probaron y rechazaron las fórmulas, que luego se fueron perfeccionando. Siento que para lograr un cabello sano y perfecto como quiero, todavía le falta. Me gustaría que brillara más. O sea, no es lo mejor que he probado en mi vida. Luego de 30 rondas de pruebas, se logró el balance ideal entre ciencia y naturaleza. Aminoácidos de baobab para una regeneración profunda. Proteínas de quinoa para un brillo revitalizado. Y carbón activado para una limpieza detox. Revy se transformó en la mejor línea capilar que habían probado. Me gustó la textura que me dio. Como que la plancha se resbala más fácil. Lo que más me ha gustado ha sido la espuma. Sí, se siente la reparación. Revy, balance ideal entre ciencia y naturaleza. Pruébalo. Si no supera tus expectativas, te devolvemos tu dinero. Te la mereces, porque fue duro el 2020. ¿Postito volé a trabajar? Te toca desinfectar. Me va a la farmacia, mijito. Corriste todo el año. Entra en Moda Haz Nada con una refrescante limón soda cero. Canada Dry Limón Soda Cero. Haz todo. Haz nada. Mujer, belleza plena que engaladas día con día, siempre luchando en cada etapa. ¡Gracias! ¡Gracias!